Buenas tardes a todos, aquí estamos con Fernando No a las 24, a las 48 horas de la intervención Fernando tuvo una, ahora puedo verlo más claro Le estuve explorando ahora, como una contractura del músculo piramidal Que le dolía mucho el culo, el glúteo, ¿verdad? Sí, claro, el glúteo Y se le durmió la pierna, bueno, una cosa, bueno Que le puede pasar a uno en mil, ya está, le tocó a Eloy Y ahora está mejor, está en un tratamiento con corticoides Está todavía con la molestia y al nivel del glúteo Pero se va a su casita Y como yo le dije a él, hay que contar la realidad de todas las cosas Hay que hacer los vídeos en directo cuando a las 24 horas, cuando a las 48 Y cuando tiene sus pequeñas complicaciones Que no tiene complicaciones, una contractura muscular Que le puede pasar a cualquiera Hoy se va a su casita, ¿vale? Va con sus corticoides, vamos a dar una reducción rápida Para que no esté con mucha dosis Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está